¿Qué tal amigos de Lucha Libre del Arte de Goz? Bueno pues, el día de hoy estamos con una recordada figura de las arenas chicas. El día de hoy estamos con el Rey Terco. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, pues la invitación justamente es para que nos platique un poquito de lo que es, o más bien fue, la trayectoria del Rey Terco. Pues sí, mira, ¿qué te podría...? ¿Originario de dónde es el Rey Terco? De los Reyes de la Paz, Estado de México. Del Estado de México. Es correcto. O sea, de la metrópoli, de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Y bueno, ¿cómo se da este interés justamente por dedicarse a la lucha libre? Pues sí, mira, siempre es bonito recordar y pues hacerle saber al público, eso es importante para nosotros. Yo fíjate que empecé muy, desde muy pequeño, recuerdo en Ciudad de Saborcóyotl, me paraba yo en la arena de la Azteca Budocan, precisamente, en esos grandes eventos que hacía el profesor El Acorazado, con su esposa La Agüera. El Acorazado Moreno. El Acorazado Moreno, un gran profesor, sí. Recuerdo que yo me paraba en la puerta, pues, como un niño sin boleto, sin dinero. Sí, claro. Y la abuela siempre me decía así, chamaco, vete, vete a traer tu dinero para el boleto, ¿no? Total, pues me dio una, dos semanas. Y la señora, pues muy amable, una vez me dice, pásale, vente a la lucha. Tanto y tanto, o sea, fue tan persistente que al final le dio acceso, ¿no? Es, es, pero me dice, fíjate algo muy importante, me dice, cuídate que no te vea mi esposo, que no te vea mi viejo, esa es la palabra. Y ahí me meto, pues, yo preocupado y viendo emocional y demás, pero más bien preocupado porque no me viera el señor cuando me iba a estar fijando en un chamaco, ¿no? Y ahí dentro de la arena como que, como que él estaba buscando para sacarme. Claro. Bueno, pues, este, ahí inicia la visión por la lucha libre a través de muchos años. Y así domingo a domingo la señora, pues, me hacía a favor de pasarme. De pasarlo. ¿Y a quién veía en ese entonces, ahí en la, en la Budokan? Ay, pues, llegué a ver al santo. Fíjese, se rayó. A Mario Garindo, sí, este, a, este, recuerdo, a René Guajardo, no, pues, grandes leyendas que llevaba la señora, el profesor, ahí a la arena, ¿eh? Aunque sea la arena muy, muy... Muy modesta, vamos a verlo de esa manera, ¿no? Pero, pero siempre los, los, este, llevaba grandes figuras de la lucha libre en ese tiempo. Sí. Pues, las estrellas, que no eran nuestros... Que estaban en... Nuestros ídolos. En boga, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, te comento que, mira, a través del tiempo, me hago, este, luchador. Bueno, voy a, voy a entrenar al, a, a lo Rey La Paz, en el gimnasio de ahí, de Los Zavala. También era una arena muy, fue muy conocida en esos tiempos. De tradición por allá. Sí. Y, pues, entreno, en ese recuerdo, en ese tiempo recuerdo que mi profesor era, fuerza, furia salvaje. Sí. Perdón, furia de rim, furia de rim, murallita sangrienta, otros grandes, este, luchadores de la zona baja. Sí. No, pero grandes, grandes figuras y grandes leyendas en, en esas arenas. Dejo de, de entrenar ahí en Los Reyes. Me voy a, al gimnasio, este, de aquí del centro, el Nuevo Jordán. Sí, sí, sí. Con mi, llego con el profesor Sordito Flores y, pues, él me, me pule, tiene un gran conocimiento de ese señor, una gran trayectoria. Sí, cómo no. Él fue profesor y suegro de. De Estrella Blanca. De Estrella Blanca, sí, el poblano. El señor, el Estrella Blanca, ¿eh? Del, del Santo Poblano. Sí, es correcto. Y fíjate que yo con el profesor y también, pues, siempre tenía eso, ¿eh? Me hice muy buena amistad, hice muy buena amistad con él. Pues, yo siempre era de los primeros, de los primeros alumnos en llegar a las clases y, pues, sí, me, me, me cobijó, me dio, aparte de, de la, de la técnica de, arriba del cuadrilátero, que era lo más importante para mí, sus comentarios, ¿eh? Sus comentarios, porque eso me, me, me hizo. Lo motivó. Me pulió, me pulió. Sí. Me hizo ser mejor, mejor como persona, porque ese señor era una persona muy, muy, este, muy pensante, muy, de esas personas bien centradas. Claro. Un profesor de verdad, de, para mí, para mí, mi gusto, es una persona con mucho valor, con mucho valor y mucha experiencia, un gran profesor de la lucha libre. ¿A los cuántos años empezó a entrenar? Bueno, fíjate que, aparte de que mi vida siempre fue la lucha libre, desgraciadamente, pues, yo tenía que trabajar siempre, siempre, desde la edad de, seis años de edad, yo recuerdo que ya vendía paletas, vendía chicles. Sí. En el 69, cuando se inaugura el metro de, la primera, la línea uno, el metro de Zaragoza, de Zaragoza. Sí, exactamente, de Zaragoza Observatorio. Observatorio. Yo vendía, yo vendía tubitos de cacao, yo tenía, yo nací en el 62, yo tenía siete años de edad, y yo ya trabajaba, ya vendía tubitos de cacao. Ya andaba vendiendo. Sí. Bueno, pues, entrenaba, esporádicamente, ya me meto yo a entrenar. Pero, pero digamos que en su, en su casa lo dejaron, ahora sí que, ir a entrenar. No, 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 nunca, nunca, no. ¿Lo hacía escondido? Sí, lo hacía escondido, pues, primero, pues, no tienes la, 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 la economía. Claro. La facilidad, lo, lo, para mí, para la familia, pues, era, a lo mejor, hacer algo, pues, que te dejara, para, para las tortillas, para la casa. Exacto, para lo más indispensable, ¿no? Eso era, esa era la realidad. Bueno, pues, ya después yo de 18 años de edad, me meto, voy al gimnasio. Ya fue cuando empezó. Cuando yo inicio. Ya. Ahí en Los Rey de la Paz, en el, con Zavala. O sea, año y medio estuve ahí, antes de los 20 me voy al Jordán. Y el profesor, solito te repito que es el que... Lo que nos estaba contando. Sí, es, como te comento, él me manda, ya cuando me ve preparado, me manda el torneo de Novato de Oro, con el profesor Juan Alaniz. Sí. Pues, ahí inicia la trayectoria, la historia del Rey Terco, prácticamente. Pero digamos que en esta primera oportunidad, en este debut, justamente, ¿con qué nombre comienza? Como Rey Terco. Como Rey Terco. Rey Terco. Entonces, ¿era una idea que ya traía usted? Pues, fíjate que no, no. Cuando ya me dicen que voy a debutar, bueno, que voy a iniciar, cuando me dan la oportunidad de llegar al torneo, tuve que darme a la tarea de buscar el nombre, pero yo quería un nombre, no largo, un nombre comercial. Y comercial y corto. Y corto. Pero no había el que yo sintiera, ¿no? El que me llegaran a... Sí, algo que dijera este. Este es mío. Sí, yo quería Terco, Rey, porque yo vivía en los Reyes, ¿no? Terco, pues, porque me he considerado siempre así, Terco. Busco, busco... Ya me imagino qué voy a hacer a futuro. Ya estoy viendo, ¿sí? Cómo va a ser, cuál va a ser la trayectoria del Rey Terco, incluso los colores que va a usar el Rey Terco, la máscara que va a usar el Rey Terco. El nombre estaba muy, muy largo, o es muy largo. Yo dije, va a ser muy complicado. Pero la gente sabe y conoce. Cuando haces un buen trabajo, fíjate que la gente... Pues ya no te decían, había necesidad que dijera Rey Terco. Con que llegaras, ¿qué pasó, Rey? ¿qué pasó, Rey? O cuando la gente grita, Terco, Terco, o sea, ya te está diciendo todo. O sea, no necesitas decir los dos nombres. Claro. ¿No? Pues sí, me costó mucho, como a todos, pero a base de la experiencia que ya me dejaron mis profesores, quien te comentaba anteriormente, pues ahí comienza la trayectoria y la vida del Rey Terco. Yo recuerdo que en una ocasión al profesor Juan Alaniz, fíjate, no es que yo me sintiera superior o mejor que mis compañeros, pero yo estaba en una lista muy baja. Cuando yo veo los números, yo le digo al profesor, yo le digo, ¿sabe qué? Yo quiero que usted me vea personalmente, pero usted. Quiero que usted me diga si funciona o si sirve el Rey Terco, si no sirve. Y si no para que me diga. Sí, porque yo vengo a dar mi todo, ¿no? Yo quería que, siempre quise que la gente disfrutara, viera lo que es la verdadera lucha. La lucha libre mexicana, a ras de lona, gracias a Dios, la aprendí, estuve trabajando, te puedo mencionar con varios nombres de profesores, que yo visité en esos tiempos, en algunos gimnasios, fui a los Providencia, fui a los Gloria, estando yo en el Jordán, yo ya había pasado acá en los Reyes, a mí, bueno, con decirte que yo estaba en los Reyes de la Paz y me decía que yo estaba preparado, llego a entrenar al Jordán y me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Quién te dijo que así se luchó? Sí, párate, aprende a pararte, debes de saber, la imagen del luchador es importante, es importante, pero desde que te paras en el cuadrilátero, saben de qué estás hecho. Así es, si sirve, si no sirve, obviamente la gente que sabe, ¿verdad? Claro, la gente conocedora te va a buchar, la gente conocedora es quien te va a aplaudir, la gente conocedora es quien te va a hacer que tú regreses a esas arenas, ¿sí? Sí, pues yo, gracias a Dios y afortunadamente por el trabajo, por la experiencia que me dieron los profesores, pues siempre me fui abriendo caminos importantes. Llegué a varias empresas también, sin ser, mi estatura es muy baja, pero, pues me siento afortunado, porque siempre fui, nunca fui del montón. En este, en este debut, ¿se acuerda con quién debutó? Sí. ¿Con quién o contra quién debutó? Exactamente no, pero te voy a mencionar algo, fue en una, en un 12 de diciembre, precisamente, con el, con el, con Estrella Blanca. En los festejos de la, de la Virgen de Guadalupe. Es correcto. En la colonia de las Águilas, en Ciudad de Tzabuercoyo, mi profesor me dice, eh, oye muchacho, ya está preparado usted. Mañana, el, tal día, el 12 de diciembre, va a haber una función de luchas en, en la calle, pestecando a la Virgen. ¿Va? Dije que sí. Entonces, llego, me presento con este, con el señor Estrella Blanca, y si me, y me dice, ya está preparado, sí señor, porque me está mandando mi profesor, y ya con él, prácticamente, para que yo pudiera subir, tenía que llegar con, con la, la encomienda de mi profesor, ¿no? Que era su ser, o de Estrella Blanca. Así es, con el Sordo Flores. Sí, y efectivamente, ese fue mi debut, un, en un 12 de diciembre, contra algunos compañeros, me, pues, recuerdo, ah, pues, iba, precisamente, Tarrón de la Cósmica, que hoy es un gran amigo, un gran estrella de la lucha libre, te voy a decir el nombre, hoy es el, el doctor Cerebro, con él, con él debuté, como pareja, para, creo que era Capitán Águila, otros compañeros. Una gran lucha hicimos, y al profesor le gustó, y creo que ahí inicia el rey terco. ¿Y con este diseño de máscara, no? No, 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 yo tuve que improvisar en esa ocasión, era una máscara azul, que me, incluso no era mía, pues, te repito, que era más el trabajo, que las, las posibilidades de comprar, de hacerte un equipo. Sí, me la, me hizo favor, un amigo que se, luchaba como Java, muy famoso también. Sí, sí, como me, que era uno de los, de los mejores alumnos del, fue de los mejores alumnos del profesor en ese tiempo. Anunciaban como el rey de los volcanes, algo así, ¿verdad? Sí, 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 sí. El trabajo para, para, creo que para el Consejo Mundial, trabaja el Santiago. Creo que para los independientes. Entonces, incluso por ahí, bueno, hay un, hay circula todavía, incluso en el internet, por ahí una contraportada, creo que del, creo que de la revista Lucha Libre, o algo así, de él, justamente. Sí, se va a pasar a varios, a varios, un joven, alto. Sí, fornido, exacto. Sí, bien, bien, muy, muy, muy estricto también, él, si me ve, pero le quiero mandar un, un saludo también, al amigo Java, porque yo le aprendí mucho también, a pesar de que era un joven, él era el alumno más avanzado cuando yo llegué. Claro. Con el profesor Solito Flores. Y este... Y de ahí empieza el camino, justamente, del rey Terco. Exactamente, ya fui, ya fui diseñando mi... Poco a poco. ...equipo, he tenido muchos equipos, he procurado que la imagen del rey Terco, tal cual está la máscara, que, que no se pierda la esencia. Ya después, mis hijos, los juniors, ahorita ya es otro tema, te voy a comentar de ellos, fueron ya, este, modificando y... Pero la, la máscara del rey Terco, la conocida, es esta y, y por ahí tengo otra que... Claro. Si me haces favor. Que también, este, estuvo inmersa en el, en la vista del público, mira. Sí, abierta. Sí, abierta. Sí, de hecho, de hecho se me hace, se me hace conocida la, la imagen. Sí. Ahí está, mira. Abierta. Ajá. Esta fue otra de mis máscaras preferidas y, pues sí, traen un recuerdo muy bonito. Sí, me imagino. Sí. Y, 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 y justamente, bueno, ya ahí comienza la, la, la trayectoria del rey Terco, pero recordamos, eh, los reis Tercos, o sea, la pareja. Ok. ¿Cuándo surge justamente esta, esta pareja? Sí, este, rey Terco segundo, eh, dos años después de que yo debutó, mi hermano también se va a entrenar con el Sordito Flores, ahí también lo debutamos, hacemos mancuerna. O sea, que efectivamente era su, su hermano. Sí, 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 mi hermano, mi hermano él ahorita ya, este, debido a un problema que tuvo, un accidente, eh, pues dejó de luchar, pero todavía por ahí anda, anda haciendo, echándose sus maromas todavía. Claro, entonces a los dos años justamente ya de profesional de usted, es, eh, cuando debuta su hermano y, 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 y bueno, como pareja, como los rey Terco. Los rey Terco, ¿verdad? Primero y segundo. Y después. Rudos siempre. Rudos, rudos toda la vida, sí. Después, por ahí, este, mi hijo, mi hermano, que es el, el menor, pues se casa antes, y se, lógicamente, pues, mi sobrino, nosotros siempre tuvimos el gimnasio, gimnasio Ancón. Has de saber que ya tengo ahí más de 38 años, eh, en ese gimnasio. Con el gimnasio. Entonces, fomentando siempre el deporte, y ahí es a donde mi sobrino debuta como rey Terco Junior, él es el primero de los, de los Junior. Ya. ¿Sí? Do, un año después, sale el hijo de rey Terco, que ese ya es mi hijo, ¿sí? Él, fíjate que debuta a los 14 años. Él, su trayectoria fue inmensa, con decirte que él, él obtiene su licencia de la Comisión de Box y Lucha, a los 17 años va a hacer su examen. Sí. Sí, al Distrito Federal. Y en ese, en ese momento se la dan. A prueba el examen. A prueba el examen. Entonces ya está, eh, rey Terco Junior, hijo del rey Terco, y luego, eh, llega otro rey Terco, ese es el rey Terco Tercero, es mi hijo el más chico. Digamos que ya viene a ser un nuevo rey Terco, o sea, ya sin el Junior, sin el hijo, sin una nueva versión del rey Terco. Hijo del rey, el rey Terco Tercero. Ah, Tercero. Tercero. Eh, es el, el hijo pequeño de la familia, pero ¿qué crees? Se brinca, los dos, los dos, hijo de rey Terco y rey Terco Tercero, se brincan al primero de mis hijos. Bueno, mi hijo, el primero, también, este, ya entrenaba desde niño, eh, desgraciadamente él sufre un accidente en el cuadrilátero, eh, lo, 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 lo impulsan, lo tiran de la cuerda, se fractura el codo, pues, tuvo temor muchos años, tuvo mucho miedo en este, ya no quiso meterse al ámbito de la lucha libre, aunque nosotros teníamos el gimnasio, eh, él entrenaba y todo, pero él ya no quería saber. Bueno, pues pasan los años y él es el último que debuta, él debuta como el más terco. Ya, ya no como el rey. Ya no como el rey. Así, como el más terco. El más terco, más terco. Y, 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 bueno, regresando justamente a la, a la trayectoria del rey Terco, ¿dónde era el campo de acción? Justamente, ¿dónde se desarrollaba el rey Terco? ¿En qué arenas? Eh, pues, mira, eh, yo tuve la fortuna de, de trabajar para la, después del torneo de novato de Oro, trabajar para la Asociación Nacional de Lucha Libre del Distrito Federal, que es la ANL del profesor Juan Aranís, que en paz descanse. Eh, tuve la fortuna de ser, eh, de acercarme y trabajar, bueno, me, me acercaron debido a mi capacidad. Eh, trabajé en la, en, en la asociación como secretario de trabajo. Me dieron la oportunidad, eh, debido a, debido a mi desempeño personal, porque ya no era luchista. Claro. ¿No? Y, pues, tuve la fortuna de trabajar toda la república. Toda la república porque, en ese tiempo, el profesor tenía una, eh, la, te repito, ¿valga? Sí, sí, sí. La expresión. La, yo digo, eh, para mi gusto, la mejor de las empresas. Yo todavía no llegaba, no tocaba ni el consejo mundial, ni siquiera triple A, bueno, que era iniciado. Pero para, para nosotros era la mejor, la mejor empresa porque tenía muchísimo trabajo por año. Sí, sí, sí. Y que íbamos a las giras Villahermosa, Ciudad del Carmen, Campeche, Cancún, Puerto Vallarta, Guadalajara. Eh, bueno, empezamos desde el Bajío. Empezamos desde Querétaro. O sea, eh, Querétaro, era León, eh, Michoé, Morelia. Hacíamos recorridos. Claro. Esas jiritas que, que le daban al profesor siempre y en algunas ocasiones compartiendo con las grandes figuras, eh, con las grandes estrellas. Eh, yo, fíjate, fui afortunado porque me tocaba siempre hacer, eh, o era el elegido, no sé si debido a mi, a mi expresión, pero siempre el profesor me, toca yo, váyase a, a la, a los reportajes de Televisa, a donde fuéramos, a, de algunas de, 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 fuera de la periferia de la República. Eh, yo, yo siempre quise, siempre quise destacar y figurar, me gustó, siempre andaba, mandaba yo hacer mis, 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 mis fotos, donde yo, o regalaba mis calendarios, y era muy bien recibido cuando iba yo a Villahermosa, Ciudad del Carmen, Campeche, y que te llegaran y, aunque fueras un luchador pequeño o de mesa baja. Claro, sí, sí, sí. Pequeño, sí. Sí, siempre me, me regalas tu autógrafo, Rey Terco, ¿sí? Era, era muy importante para mí, para mi gusto. Yo regalaba mi, mi, mi publicidad. Su imagen, sí. Mi imagen. Es que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Así es. Si no, si no lo hacemos, si los, los grandes reporteros, como en esta ocasión, yo te agradezco que, que, que tú me hagas esta entrevista, pues, tuve la fortuna de contar con varios amigos, eh, eh, no sé, igual puedo mencionar nombres de algunos reporteros. Claro, adelante. José Luis Nápoles, que estuvo trabajando para, para Vox y Lucha, y por ahí otros compañeros, trabajé para otras, otras revistas, y siempre estuvieron hablando de, de hablar del Reiter. Así es. Y por ahí aparecen algunas revistas, estas revistas. Cuénteme un poquito, justamente, del, eh, ¿cuántos años duró el Reiter? ¿Todavía lucha? Pues, eh, gracias a Dios todavía. 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 Muy esporádicamente, pero lo hace. Sí, sí. Ahorita, debido a la situación por la pandemia, que fue que nos cortó todo, a todos, eh, en todos los niveles. Así es. Aquí no hay de que, porque tú eres bajo, tú no vas al que no. Aquí, las grandes figuras hoy se vieron, y vieron, eh, ahora sí que tuvimos que tocar fondo todos, eh, todos. Pero seguimos trabajando. Sí. Gracias a Dios. Ahorita el Nacio Hong Kong no está funcionando, porque la presidenta municipal, pues ahora sí que nos cerró. Claro. Claro. Pero bueno, también hay que agradecer porque no podemos, este, eh, comprometer o llevar a, invitar a los niños cuando no se puede hacer un grupo cercano. Pero digamos que cuánto, cuánto tiempo lleva ya de trayectoria. Del Reiter? Yo tengo ahorita 39 años luchando. Ya casi cuatro décadas. Ya casi cuatro décadas. Digamos que en este desarrollo de estas cuatro décadas, cuéntenos un poquito de sus compañeros y rivales, de donde usted se desarrollaba. Ok. Te comentaba de, de Tarántula Cósmica, que fue mi gran pareja. El doctor Cerebro. El doctor Cerebro, al cual yo le mando un, un fuerte, un saludo, un fuerte abrazo a mis amigos y rivales y también grandes parejas, y los hermanos muerte. Primero era, este, Pedro, el hermano muerte uno. Sí. Hermano muerte dos, y hoy hermano muerte. El hermano muerte tres. Tres. Eh, me tocó luchar mucho y grandes eventos. Con la gran de Durango, que hoy también es de la empresa. Ah, sí. Bueno. Sí. Creo que ya no, pero por ahí estuvo en el Consejo Mundial. Estuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es. Estuvimos, este, trabajando esas grandes batallas con Super Khan, con... Con Sergio Miranda. Sergio Miranda. Que bueno, justamente también estuvo en la empresa mexicana de Lucha Libre, como el Caballero Rojo. Sí, es correcto. Sí, él fue uno de mis, de mis iniciadores y fuertes rivales, eh, como, él como Super Khan. Y luego por ahí surge Maravilla López, que también tuvimos grandes eventos, grandes rivalidades. Pero bueno, recordar a Full Contact, que fue, por cierto, uno, el rival a vencer. Y desgraciadamente me tocó perder con él una puesta de máscara. Yo perdí la máscara en, en un evento de, en la arena, este, Azteca Budokan, en un aniversario. En un aniversario, ahí lo perdí con, con este... Ahí perdió la máscara justamente con Full Contact. Con Full Contact. De aquellos personajes, de aquellos nuevos personajes que, que bueno, sacó triple A justamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Precisamente fue un evento de triple A en esa, en esa ocasión, ahí en la Azteca Budokan, donde yo perdí este... Pero digamos que fue, fue, fue directa la, la lucha o, o fue el, algún, este, alguna ruleta, algo así. Fue directa. Fue directa. Sí. Y, 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 y por qué, digamos que cómo, cómo se, cómo se ve este encuentro. Pues, bueno, yo ya con Full Contact ya tenía una rivalidad, ya de, pero así que a donde iban, donde me tocaba luchar siempre me estaban, me estaban enfrentando a él. Y era un buen roperito este compañero. Sí, claro. Muy bien marcado. Sí, se caracterizaba por algo era justamente por el físico. Sí, un físico muy elegante, muy bien trabajado, pero pues a mí nunca me iba a intimidar. Yo, rey terco, pues, carajo. Rey terco, no, 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 no se echa nunca para atrás. Hemos trabajado, por ejemplo, aquí, tanto hice pareja con, con supermuñeco, con payaso cocorrojo, tanto, tanto, este, de parejas como en. Como de rivales. De rivales. Pero, pero hablando de aquellas figuras que, bueno, a lo mejor no trascendieron tanto. Ah, sí. De, de, de aquellos batalladores, vamos a decir así, justamente de, de la asociación de Don Juan Alaniz. Cuéntenos, recuérdenos un poquito, porque, bueno, nosotros tenemos seguidores que realmente son seguidores de, o más bien son aficionados de Hueso Colorado, que, que conocen justamente. Y, y, y bueno, hay, hay, hay gente que, que efectivamente, bueno, estoy, estoy seguro que en los comentarios usted se va a dar cuenta que, eh, efectivamente nos sigue mucho aficionado de Hueso Colorado y, entonces, regularmente sí dicen o conocen, ¿no? Pues yo recuerdo a fulano, a sotano. Sí, sí, sí. Entonces, esto es lo que, de alguna manera, le gusta a la gente, ¿no? Que, oír mencionar justamente de estos elementos de aquellos que no trascendieron a lo mejor, ¿verdad? Pero que al final, bueno, son parte de esta familia luchística. Claro, yo tuve grandes rivalidades. Ahí está Muraya Sangrienta, ¿no? Un señor, señorón también de, de la lucha libre de, de las arenas pequeñas. Pero, de verdad, grandes rivalidades con Muraya Sangrienta. Yo lo rapeé en dos, tres ocasiones. Siempre quiso él mi máscara, eh, antes de que yo la perdiera, quiso mi cabellera después. Nunca la, la pudo lograr. Sí. Eh, al señor le demostré que Rey Terco era superior, o sigo siendo superior, a Muraya Sangrienta, un, ahí le mando un saludo también a ese señor. Eh, a Furia de Rín, allá también de la zona oriente, por allá por los Reyes La Paz. Tengo una gran rivalidad, ¿qué crees? Con los hermanos, una, una dinastía, así como la dinastía de los Tercos. Tengo una, tenemos una fuerte rivalidad con la dinastía de los Torres. Es una familia luchística, eh, donde el iniciador de esa, de esa familia es, eh, Negro Torres, que le he demostrado, lo, también lo he rapado, como a Chamaco Rebelde. Ya después surgieron sus hijos, sus vástagos. Eh, por ahí está, estuvieron en otras grandes empresas también. Y, este, como Gio, por ejemplo, eh, por ahí está Danubia Azul Junior, eh, todos, todos son, son de la dinastía Torres. Sí, sí, sí. Entonces, este, existe, si, si tú preguntas o, si nos, si nos escuchan, si nos están viendo por allá, por el, por la zona oriente, la gente sabe de lo que hablo. Claro. Eh, hemos trabajado mucho y les hemos demostrado que la dinastía de los Tercos es superior a, a la de los Torres. Lo mismo con los hermanos Muerte, lo mismo con, pues a quien nos pongan, ¿no? Nosotros trabajamos para, para acabar con los rivales. Claro. Sí. Y, 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 y nunca surgió en usted, eh, justamente esa idea de pertenecer a alguna empresa establecida. Sí, claro, yo trabajé, trabajé algunas fechas para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, siempre fui muy, te comentaba hace un rato de donde me inicié cuando chamaco. Eh, bueno, pues tuve la fortuna de llegar a luchar, como te estoy mencionando, que perdí la máscara en la Azteca, Abulocán. Eh, me hice, la, la señora, la güera, la dinastía de las, de las Moreno. Sí. Allí, este, la señora me, me dio la oportunidad, me quedé como profesor de lucha libre ahí. Ahí en la Abulocán. En la Abulocán. Sí. Eh, gané varias, también varias cabelleras, recuerdo, hay una gran rivalera con Chacos de Oro, con este, con quien, con los, este, pilotos suicidas. Eh, incluso me tocó por ahí, pues, grandes compañeros, se me van, se me van de la mente. Sí, claro. Sí, la dos, la arena dos de junio, con, con Cuco, con el, que, que paz descanse, con el amigo José Luis, que le decíamos el ciego, otro gran amigo que, que ya, este, está en la gloria. Ya falleció. Ya falleció, pero también trabajamos mucho tiempo, me acuerdo que el Comité 39, yo ahí también me tocó. El famosísimo, el mencionadísimo, el Comité 39. Sí, había una arena, mar y cielo, no sé si la ubiquen. No, la hay, bueno, yo nunca la había escuchado. También en la zona, ahorita, allá por, por Ciudad de Chagualcó, allá por, por Loma Bonita, Tepozanes, por allá. Sí. Que la manejaban otros grandes compañeros, también es una dinastía de ellos, cuáles se me va el nombre, pero ellos eran los propietarios de esa arena. Por eso, alguien, recuerda, me gustaría, que por ahí lo escribieran, ¿verdad? Sí, 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 porque se me va ahorita de la mente, de la, yo estuve ahí en esa mar, hice mucha, mucha, campaña ahí. Mucha campaña, hice una trayectoria bárbara, también hay con ellos, incluso este señor, de ahorita se va el nombre, pero él fue el primero que me, me vendió un ring, fue el primer ring que yo tuve, profesional. Claro. Pero ring de los viejos. De los buenos. De los buenos, de los que tenías que armar con tornillos y llaves y pues. Sí, sí, sí. No, 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 te tardabas horas para armar un ring. Donde realmente estaban, bueno, los azotones. Sí, es correcto, no, eran firmes, firmes, ahí no había de que ni siquiera los tensores. Sí, que ya trajeran ahí sus cuestiones hidráulicas y todo esto, ¿no? Nada de eso, era firme, firme y macizo, ¿eh? De los que, de los que, de muy pocos luchadores son. De los que dejan marcar a la espalda, ¿verdad? Muchos luchadores no lo conocen, hoy siendo estrellas no conocen, claro, son estrellas, ¿no? Claro. Pero, pues sí, a nosotros nos tocó trabajar con esa. Y, 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 y bueno, ya, ya incluso nos platicó de, de la pérdida de la máscara. Pero, vamos, ¿qué vivió en estos 40 años el Rey Terco? Hablando, pues, de trofeos, hablando de triunfos, de derrotas. Cuéntenos un poquito. Tengo, tengo, mira, tuve aquí, por ejemplo, no sé si se aprecia. Sí. Tuve la fortuna de ser el, el campeón de peso medio de la Asociación Nacional de Lucha Libre, ¿sí? Como también de tríos. Sí. Sí, estuvimos, este, en ese tiempo era Danubio Azul, recuerdo. Danubio Azul, Tarántula Cósmica y Rey Terco. Por ahí tengo unas gráficas, a ver si la encuentro. Que, 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 que al final se las vamos a, se las vamos a mostrar. Sí. De hecho, yo invito justamente a nuestros seguidores a que, bueno, aparte de ver esta entrevista, vean un video más que vamos a hacer con el Rey Terco, de, de un poquito del material que, que él tiene. Eh, justamente, pues, para que lo disfruten y, y se compruebe justamente, porque, bueno, pues, es fácil hablar, es más difícil comprobar a veces las cosas, ¿verdad? Pero, bueno, eso no lo hacemos aparte, entonces los invito que, a, a que vean este, este próximo video. Por supuesto. Y, me comentabas de las rivalidades, recuerdo, ahorita me viene a la mente una de un joven, que hoy es una, bueno, también ya fue figura de, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, Sensei. Sí. Eh, este joven primero empezó, eh, eh, entrenando con servidores, en el gimnasio Ancón, como Kundalini. Se fue, se fue al Consejo Mundial de Lucha Libre, se hizo estrella, se hizo una gran figura, eh. Sí. Sí. Y, ha participado, ha tenido los mejores, eh, fisiculturismo y todo eso, es muy, un buen cuerpo, eh, muy bien trabajado. ¿Qué, qué, qué otros luchadores, justamente, pasaron, que, que hoy, hoy a lo mejor ya ni se acuerdan que pasaron por allá? Sí, sí. O a lo mejor sí, ¿verdad? Ah, sí, claro. Pues mira, eh, tuve también varios encuentros con Tony Rivera, por ejemplo, eh, con Supermuñeco, eh, con el profesor Negro, Negro Navarro, también tuve la oportunidad de hacer tanto Manguerna como, este. Como un rival humano, o sea, enfrentarlo. Sí, 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 siendo un, uno de los, el reconocido. Sí, no, claro, pues es un monstruo sagrado en nuestra lucha libre. Como el mejor, los mejores, los mejores, los profesores y luchadores del ámbito nacional e internacional, Negro Navarro. Digo, no, dejando atrás también a nuestros, a nuestros compañeros, nuestro amigo también, este, Solar. Solar, claro. Un gran profesor, ¿no?, que también han pasado por allá, estuvieron en su, en la arena de la, de la, del gimnasio Ancón. Yo a esa, es a donde yo he estado impartiendo, fomentando, he procurado enseñarles algo de lo poquito que yo sé. Claro. Sí, a los jóvenes. ¿Y qué crees que hemos tenido mucha, mucha fortuna de, de que se han hecho, hemos levantado a varios jóvenes? Que incluso en la zona oriente, es una zona muy marginada, donde luego existe mucho la violencia. Sí, sí, sí. Existe mucho la... La marginación. La marginación. ¿Y qué crees que el gusto que te da es levantar a un joven? Claro. Un joven que tú lo ves, ya este... Sí, a lo mejor en algún problema de drogas, cosas de este tipo, ¿no? Es correcto. Y pues mira, gracias a Dios, hemos, 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 venimos a esta, a la vida a levantar, a darle un poquito de lo que tú aprendiste. Y ya teniendo este gimnasio, pues me imagino que también organizaba, organiza funciones de lucha. Sí, 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 sí. Te comentaba que yo al profesor Juan Alaníes, lo apoyé mucho para el torneo de novato de oro. Y era una, como una plataforma para la Asociación Nacional de Lucha Libre. Y trabajamos muchas, en muchas ocasiones, en muchos torneos. Ya recordarás que esto era año con año. Entonces siempre, siempre... Bueno, si te menciono a algún luchador que pasó por esa arena, pues a lo mejor voy a decir, no te creo. Por ejemplo, ahí estuvo cibernético. Cibernético, antes de ser cibernético, pues te menciono que son treinta y tantos años de trayectoria. Sí. Máscara Sagrada Junior, con otro nombre, puedo decir el nombre. Sí, adelante. Luchaba como aracnofobia. Y él estuvo ahí con... en el gimnasio. Estuvo participando en el torneo de novato de oro. Bueno, pues sí, así te puedo mencionar a varios compañeros. Hubo un tiempo en que trabajé también en Mancuerna con Huracán Sevilla, con Juan. Con Juan Sevilla. Sí, con Juan Sevilla, que perdiera la máscara en la empresa, ¿no? Así es, la de Huracán Ramírez. Ajá, es correcto. Entonces, pues han pasado muchas figuras también por esa arena, ¿eh? Ya tienen una trayectoria, así como también he de reconocer la mala fortuna del deceso de alguno de los compañeros. Así es. Sí, yo ahí tuve la mala fortuna y gracias a Dios que no tuvimos consecuencias legales, pues. Sí. Pero falleció ahí nuestro amigo, que en paz descanse, el referi, el mixteco. Falleció y, bueno, pues gracias a Dios teníamos las... No fue por accidente, no, 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 simplemente fue un paro que le dio un paro cardíaco y al final él acaba de renovar su licencia de la profesión. Entonces, se supone que le hacen su examen y eso nos apoyó, me ayudó a mí mucho. Él tenía una semana de haber renovado su licencia. Sí, claro, ya con electrocardiograma y todo lo que les hacen justamente para poder obtener la licencia, ¿no? Sí, he de mencionar que yo soy luchador profesional, a lo mejor no he reconocido a nivel nacional, pero soy luchador profesional. Tengo licencia de la Comisión de Boxe y Lucha. Yo hice mi examen y te puedo mencionar con quién lo hice. Hice una... Esa ocasión hicimos con... Igual tarántula, ya no era tarántula, cual era aracnofobia, que es doctor cerebro. En el 92 obtenemos nuestra licencia junto con Panchito el Payaso, un personaje también mandado por ahí, un compañero. Si me está viendo, pues está ahí, es un compañero, Dios quiera, que todavía esté acompañándonos aquí, ¿verdad? Porque debido a la situación de la pandemia, no sabemos... Sí, desafortunadamente ya no sabemos... Desafortunadamente no sabemos qué compañero... Si la gente está o ya no está, ¿verdad? Es correcto, pero también le quiero mandar un saludo a mi amigo Alejandro, el doctor cerebro, Panchito el Payaso, lo estoy recordando. Hicimos el... Ese día... En esa ocasión, el 30 de abril de 1992. Y decíamos, hace un ratito, nunca tuvo la intención, justamente, de pertenecer a estas empresas. Sí, ¿qué crees que, debido a la situación laboral, yo, este... Mi vida siempre fue, siempre fue y ha sido la lucha libre, toda la vida. Pero creo que ya cuando eres padre de familia, pues tienes que... Tienes que... Tienes que pensar más el futuro, ¿no? Es correcto, yo tenía, pues, problemas económicos, donde, pues, tenía que ver primero con el alimento de la familia. Claro. Entonces, fui afortunado porque fui... Yo me considero no del montón. Estuve de... En las arenas que estuve en... En las asociaciones, o en las empresas que estuve, siempre fui de los primeros. Estuve participando muy cerca a los dirigentes. Entonces, eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho en el sentido de poder trabajar, hacer mis labores de trabajo, como... Y, justamente, dedicarlo a la lucha también, ¿no? A lo deportivo. Pero, sí, tenía esa fortuna, tuve esa fortuna de llegar a figurarte, repito. Pues, sí, igual con leyendas, trabajé con Fisman, trabajé con el fantasma, que le mando un saludo también, que es nuestro presidente de la Comisión... De la Comisión de la Ciudad de México, sí. Sí, es correcto. Trabajé con tinieblas, en contra con un médico asesino también, y de pareja. Con el supermuñeco, ya te mencioné, con los payasos, de las estrellas con... También... Casi como de los de las estrellas, como de la baja... Claro, sí, 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 claro. De las arenas chicas. De las arenas chicas, de la zona oriente principalmente. Mal llamadas, bien llamadas, pero bueno, ya no es tanto por denigrar, sino más bien así se les conoce en el ámbito de la lucha, como las arenas chicas. Sí, pero tuve la fortuna, de verdad, somos una gran familia luchística, donde todos hoy tenemos la fortuna de incluso de llamarnos, de preguntarnos cómo estamos, estás vivo, estás bien, estás bien de salud, y pues tenemos una gran familia luchística. ¿Se quedó con ganas de algo en la lucha libre? Nunca, de nada. ¿Estás satisfecho con lo que usted hizo en la lucha libre? Estoy satisfecho con lo logrado. ¿Por qué? Te voy a mencionar porque a lo mejor dices, pues eres una persona sin proyectos... Pues no tan en la ventana, digamos, del estrellato, de la consagración, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Sí, fíjate que a mí lo que me llenó fue haber trabajado con grandes estrellas, luchar, de convivir en los vestidores. Te repito que cuando yo iba yo a la lucha, ¿verdad? A la Estéca, cuando yo era un niño, me tocó todavía estar en los vestidores con el santo. Ya como luchando, ya como luchador, ¿sí? O de visita. Me tocó, yo ya estaba entrenando y me tocó estar con él, me tocó estar con su hijo, me tocó estar con Negro Casas, y estar participando en los grandes eventos de ellos. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pudo haberme faltado? Fui campeón, peso medio, campeón de tríos de la Asociación Nacional de Lucha Libre, gané máscaras, gané cabelleras... ¿Se acuerda de quién? Hablando de máscaras y de cabelleras. El Inmortal, fue un compañero que iniciaba AAA, el Inmortal, a lo mejor recordarás, en una arena, La Milagrosa, precisamente, en Ciudad de Chahuacoyotl, Chacos de Oro, lo rapé en varias ocasiones en el Estado de México. Sí. Pues ahorita me viene a la mente así, ¿no? Pero sí, fueron varios. Claro. Fueron muchos los compañeros. Te repito, este Muralla Sangrienta, el gran Tony, otro gran compañero que por ahí le mando saludos, él seguramente nos está viendo porque es muy fan de tu... Del canal. Del canal. Cuco, de la 2 de junio, con todas sus estrellas también de esa arena, yo ahí se figura, figuré ahí también, me gané un lugar en las arenas chicas, y Rey Terco es reconocido ahí. Y bueno, con honestidad fue de lo primero que nos dijo antes de las victorias, antes de cualquier otra cosa, nos dijo, bueno, pues llegó la lucha con Full Contact, yo pierdo la máscara, y bueno, ¿podemos ver al Rey Terco sin máscara? Por supuesto, sí, porque... Porque se perdió, ¿verdad? Claro que sí, con gusto, yo este... Rey Terco duró 25 años enmascalado. Claro. Y ya hoy, este, solamente recuerdo de mi máscara, que la, la, las más, este, las más apreciadas por servidor. Claro. Sí, te comentaba que esta, y esta fue la otra máscara, que más... Ya después... ¿Y qué sintió, justamente, en esa ocasión? Fíjate que... Digo, porque me quiero imaginar, y no lo digo en un mal plan, me quiero imaginar que contra todos los pronósticos, bueno, pues el favorito era el Full Contact, ¿no? Pues, ¿qué crees que no? A lo mejor no en su casa, ¿verdad? En la suya, por supuesto, pero para la gente sí, ¿no? Pues, es lo que la gente esperaba, fue una lucha que no fue... Yo creo que... No fue una buena definición. Esa fue la realidad. Porque la lucha yo la gané. Pero también como, como profesional, debemos reconocer, por un error, por lo que tú quieras, fue un... En esa ocasión recuerdo que iba, creo, no sé si era, este, Cato Congling, o era, este, ahorita no me viene a la mente, ya tiene muchos años. Claro. Pero cometen, este, el... Un faul, me roban a mí la... La lucha. O sea, yo considero que, que fue una mala, este, una mala acción de mi... De su seco. De mi seco, que me involucró a mí en esa derrota. Pero bueno, hay que reconocer... Como profesional, hay que reconocer... Pero se tuvo que destapar, ¿no? Sí, pero aparte, yo le guardo un afecto a este señor, a este amigo, porque es una persona muy profesional. Full contact, te repito, era una persona... Es una persona, hoy ya se perdió por ahí. Así es. No sé exactamente dónde ande, por ahí escuchaban. Pero en su tiempo, bueno, sí, sonó bastantito. Una persona muy bien preparada, finísima la persona, que sabía también de esto, ¿eh? Él era muy profesional en su trabajo. Y entonces, te repito, tenía un físico impresionante. Así es. Y este... ¿Y qué sintió? Parecía un garrote. Para tirarlo yo tenía que darle... Él con uno que me dieran, ya. Sí, sí, sí. Yo tenía que darle cuatro. ¿Qué sintió después de 25 años? Pues perder... Fíjate que... Perder a su acompañante. Fíjate que la tristeza más fuerte fue que mi hijo, el hijo de Rechterko, fue quien me quitó la máscara, siendo un niño de 10 años, pero fue lo más triste para mí ver sus lágrimas. Se puso a llorar. Sus lágrimas. Eso fue lo más triste. Claro. Después mi hijo creció. Te comento que él debutó a los 14 años. Y todavía enfrentó a Full Contact. Enfrentó a Full Contact. Y este... Con toda la intención de vengarse. Sí, le dio... Que se perdió este compañero, no sé dónde ande. Te repito, y si nos está viendo, pues ojalá que todavía esté en el medio, porque mi hijo quiere, pues, esa tapa de... Quiere sacarse la espinita. Esa máscara. Yo sé que mi hijo está bien preparado. No porque sea la camada del rey Terko, pero sí la dinastía siempre ha estado y va a existir. Él es el que va a sacar esto adelante. Él, te repito, él obtuvo su licencia en la Comisión de Boxe y Lucha del Distrito a los 17 años. Pasó el examen. Y así yo le exigí que le entregaran su documento, porque así como yo autoricé la firma para que él pueda hacer su examen, yo así le solicité al presidente de la Comisión que le dieran su documento como un luchador avanzado, que cumplió con el requisito. Y efectivamente cumplieron, le dieron su licencia y pues está trabajando. Él está ahorita... En el ámbito independiente. Sí, está ahí, todavía está entrenando, está en la México. Gracias a Dios, ojalá que haya la oportunidad que haya la oportunidad para que sea reconocido, que demuestre su capacidad, su calidad. Y aparte de dónde viene, ¿no? Es correcto. Ya el doctor Cerebro por ahí lo vio, trabajó con él, y Cerebro, siendo un gran profesor, sabe de la trayectoria. Claro. Bueno, pues para mí ha sido un gustazo saber un poquito de la trayectoria del Rey Terco. Y bueno, pues si algo más desea usted agregar. No, pues este, dártela de gracias a ti. De verdad, me da gusto que existan estos canales, estas entrevistas, porque hay muchos compañeros, mucho luchador, que no fuimos reconocidos o no fuimos identificados por el afición. Por el grueso de la afición, ¿no? Sí, pero bueno, quien no sabe esto y quien conoce al Rey Terco sabe que de lo que le estoy hablando, y Rey Terco y la dinastía de los Reis Terco todavía hay mucho por dar. Muchas. Yo te agradezco mucho. Muchas, muchas gracias Rey Terco. Gracias, muy amable.